Me gusta ver las banderas flameando, me gusta ver cómo cantan el himno. Pónganse a pensar cuándo nuestra juventud cantaba el himno con la pasión que hoy lo canta, con el amor con el que hacen flamear las banderas. Yo creo que eso también es hacer patria y democracia. Ningún pueblo, ninguna sociedad puede progresar si no se siente orgulloso de pertenecer al país en el que nació. A lista 2 celeste y blanca K. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner. Presidenta de la Nación. Amado Boudou. Vicepresidente.